Entre la vida y la muerte, un hombre que se prendió fuego junto a su pareja en el interior de su vivienda en el sector de Villajuana. Ambos presentan quemaduras graves. Tenemos la historia más adelante. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a todos ustedes aquí a través de Color Visión, en el territorio nacional, también a través de YouTube y a todos ustedes lejos, pero con nosotros en Estados Unidos y también en las Islas del Caribe. Como no culpable, calificó la defensa del confeso homicida de Orlando Jorge Mera a su cliente, Fausto Miguel Cruz. Aunque no se opone a la solicitud de un año de prisión preventiva presentada por la Fiscalía, el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional acogió el pedimento de las partes y aplazó la audiencia para el sábado. J.C. Capellán nos tiene más. Bajo este amplio dispositivo de seguridad fue trasladado hasta una sala de audiencias del Palacio de Justicia, Fausto Miguel Cruz, para conocer la medida de coerción en su contra por la muerte del funcionario Orlando Jorge Mera. Aunque dicha audiencia fue aplazada para que la defensa de los deudos de la víctima conozca en detalle el expediente, estos concuerdan con el Ministerio Público y entienden que la muerte de Orlando en su despacho fue un asesinato por decirle no a la corrupción y a un amigo. Una persona sube con un arma, con un abrigo y oculta y le da esa cantidad de disparos a una persona, díganme ustedes si no es culpable. Si esa persona premeditó ese hecho, que es lo que pasó aquí, y evidentemente le propina esa cantidad de disparos, díganme si no es un asesinato. Sin embargo, los abogados del imputado Fausto Miguel Cruz dijeron no oponerse al año de prisión preventiva que solicite el órgano acusador, tras asegurar que es prudente para la seguridad del imputado, aunque entienden que no hay motivos para hacerlo y que su cliente no es culpable. Yo estoy totalmente convencido de que mi defendido no es culpable. La historia está llena de procesos en donde usted entra como culpable, como el peor de los asesinos, y sale por la puerta de un tribunal de juicio declarado inocente. Tras concluir la audiencia, los representantes del Ministerio Público señalaron que cuentan con las pruebas suficientes para demostrar que quien fuera el amigo de infancia de Jorge Mera lo asesinó por no otorgarle unos permisos para importar 5.000 toneladas de baterías usadas de la empresa Aurum Gavia. Todo lo que planteamos en la medida de coerción tiene fundamento y pruebas suficientes para poder demostrar la responsabilidad del imputado. Antes y durante, el inicio de la audiencia fue reforzada la seguridad externa e interna del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. La próxima audiencia fue fijada para este sábado 11 de junio a las 9 de la mañana. Jaycee Capellán, Noticias S.I.N.E. La vicepresidenta Raquel Peña comenzó este jueves a coordinar las labores del Ministerio de Medio Ambiente para continuar los trabajos tras el homicidio de Jorge Mera. Peña y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo se reunieron con funcionarios de la institución e indicaron que las decisiones aprobadas por el finado titular serán enviadas a la presidencia para seguir el curso pertinente desde este jueves hasta que el presidente Abinader retorne al país. Desgarradoras las imágenes de dolor que se vivieron este jueves durante el sepulcro de las dos víctimas mortales que murieron acribillados a balazos en Santiago Rodríguez por el director provincial de Industria y Comercio, Carlos Juan Rodríguez. Al entierro de los fallecidos Juan de los Santos Peralta Barrientos, de 36 años, y su esposa Marielis Anabel Vargas Villalona, de 27, acudieron diversas personalidades de esa localidad en muestra de apoyo y solidaridad con sus familiares. Mientras que en las próximas horas se le conocerá la solicitud de medida de coerción contra el funcionario del Ministerio de Industria y Comercio acusado del doble crimen y de herir a otras dos personas. En estado delicado y con ventilación mecánica permanece ingresada una pareja de esposos en la unidad de quemados del hospital Nearia Flora, luego de que según sus vecinos el hombre provocó un incendio con el propósito de quitarle la vida a su pareja mientras que se encontraban dentro del hogar. Rosanila Nora nos cuenta más. El sonido producido por el tanque de gas fue la alerta para que los vecinos de Mercedes Brito de la Cruz, de 43 años, corrieran deprisa para intentar salvarle la vida. Freilin Segura y Michael Lizardo son dos de los cincos afectados con quemaduras leves y según sus testimonios José Reyes, de 49 años, quitó el tanque de gas, lo llevó hasta el baño donde se encontraba su esposa y se encerró junto a ella. Yo estaba jalando la puerta casi por la ventana y ahí mismo cuando explotó salió un vapor para afuera muy fuerte. Cuando él prendió así mismo me dio con tu fuerza del gas y me dio en la cara y me pegó de la pareja. La pareja reside en el sector de Villajuana junto a sus tres hijos. Había una orden de alejamiento y ella no quería nada con él. Entonces parece que es Satanás que está suelto porque están pasando tantos casos unos detrás de otros que ya hay que orar. Ambos permanecen ingresados en el hospital traumatológico Neyar y Aslora donde según el doctor de la unidad de quemados, Ed y Bruno, se encuentran en condiciones delicadas. Ella un 80% de segundo grado profundo y tercer grado. Él se encuentra en nuestra unidad en estado crítico, en ventilación mecánica. Aunque supuestamente la pareja tenía conflictos desde hace meses, los vecinos dicen nunca imaginaron que podría suceder un hecho como este. Rosalina Lora, Noticias S.I.N. El 63.5% de los niños y niñas entre 1 y 14 años ha experimentado un método de disciplina violenta, aumentando esta cifra a 70% en el grupo de 3 a 4 años. Así lo reveló un informe presentado por la Oficina Nacional de Estadísticas y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. En relación a la educación, el estudio indica que uno de los hallazgos más preocupantes es que solo el 61% de los jóvenes entre las edades de 18 a 23 años ha concluido la escuela secundaria. Además, se muestran enormes disparidades entre los más ricos, donde el 90.5% es el que acaba con la secundaria versus los más pobres, que solo culmina un 28% de la secundaria. Asimismo, el estudio señala que las mujeres acaban un 20% más la secundaria que los hombres. En la sociedad se respira un ambiente de desconfianza e incertidumbre que propicia la violencia desatada por la pandemia del COVID-19 y la crisis mundial. Así lo aseguró el psiquiatra César Mella. El especialista agregó además que la cantidad de armas de fuego y la facilidad para conseguirlas también es un factor a tomar en cuenta, al igual que el uso y abuso de sustancias ilícitas. Los psicólogos y los psiquiatras no dan abasto. Y lo que tienen que hacer es utilizar los medios de comunicación como este, para llamar a la gente a la cordura, para llamar al respeto de los derechos humanos, para llamar a que el núcleo familiar, los profesores, los vecinos, todos en un ambiente de respeto mutuo y de preservación de la vida, se unan para pacificar, por decirlo así, sin violencia, la mayoría de los barrios de la capital. Y desde el punto importante del interior, que están acosados en este momento por pandillas que son profesionales en el mal, en el robo, en el asesinato y en el crimen. Tras los últimos hechos de violencia registrados en el país, especialmente en el que resultó muerto el ministro de Medio Ambiente, Mella consideró oportuno revisar los protocolos de seguridad en todas las instituciones públicas. El presidente Abinader se reunió este jueves con su homólogo Joe Biden y la vicepresidenta de Estados Unidos en el marco de la novena cumbre de las Américas que se celebra en la ciudad de Los Ángeles, California. Y por primera vez, el mandatario sostuvo una reunión cara a cara con el primer ministro de Haití, Ariel Henry. Además, el gobernante continuó los encuentros con importantes empresarios a fin de captar inversión para República Dominicana. Desde las afueras del Hotel Figueroa, donde se hospeda el presidente, Jessica Hasbun nos tiene los detalles en exclusiva sobre la reunión de Abinader con el presidente Biden. Adelante, Jessica. Buenas noches, Alicia. Así es, en dicha reunión no se esperaba la participación del presidente estadounidense Joe Biden. En dicho encuentro también participaron otros jefes de Estado del Caribe, donde se abordaron soluciones puntuales para combatir la crisis económica mundial a raíz de la pandemia del coronavirus y la guerra en Ucrania, en especial sobre el alto precio del petróleo que este jueves el Barlín se vende por encima de los 122 dólares. Según tuvo acceso a Noticias S&N, el primero en hablar fue el presidente Abinader, quien enfatizó la urgencia de la situación por la inflación provocada por la guerra. Para el primer mandatario es de prioridad buscar una solución a largo plazo ante la crisis económica mundial, donde se necesitan acciones urgentes con un plan para mitigar el alza en los precios del petróleo. En dicha reunión también se acordó crear una comisión del CARICOM, República Dominicana y Estados Unidos, para reunirse a partir de mañana viernes y presentar soluciones en no más de un mes. Se crearon tres comisiones, una de seguridad energética, otra de seguridad alimentaria y por última una económica y financiera. Dicha reunión, supimos, fue valorada como la más productiva de la cumbre hasta ahora. Por otro lado, también el primer mandatario se reunió la mañana de este jueves por primera vez en su cara a cara con su homólogo haitiano Ariel Henry en el Hotel Figueroa, aquí en Los Ángeles, California, a fin de hablar de la relación bilateral de cooperación, el comercio y la inseguridad. Más temprano, en horas de la mañana, Abinader sostuvo reuniones con ejecutivos de la empresa Carhill, junto al ministro de Industria y Comercio, y mi pymes, Víctor Bisonó, quien explicó un poco de los detalles de los encuentros. Hay mucho interés en República Dominicana, muchísimo interés en todas las áreas, desde las áreas para hubo logístico, para inversiones también, en el área de agrícola también, en todas las áreas. Es una compañía de capital americano que está interesada en participar con más inversión en República Dominicana para el tema de proteínas. Hablo de lo que puede ser la ganadería, lo que puede ser la producción avícola, porcina, y lo que puede ser también, y ellos manejan con un gran volumen, el tema del negocio de los granos. Además, el primer mandatario se reunió con representantes de Edwards Life Science, MasterCard y Citigroup para mayor inversión en el país. El presidente también se reunió con ejecutivos de la asociación de Motion Picture aquí en Los Ángeles, y esta noche el presidente participará en la cena de jefes de Estado y de gobierno llevada a cabo por el presidente estadounidense Joe Biden y la primera dama Jill, en Getty Villa, en la zona costera de Malabú. Y mañana el presidente agotará su turno en el segundo día de la sesión plenaria de esta Cumbre de las Américas que se desarrolla aquí en Los Ángeles, California. Eso es todo lo que tengo por el momento. Retorno contigo. Gracias, Jessica. En el marco de la cumbre, el presidente Abinader definió como un problema de seguridad nacional la criminalidad en Haití y el tema de la situación de ese vecino país. Sus declaraciones más adelante en una entrevista que concedió a Telemundo. Les recordamos que pueden ampliar todas estas informaciones en nuestra página web, noticiascsn.com. Ahí ven el portal más completo de la República Dominicana. Sí, señores, pueden entrar y ver todas las noticias, todas las secciones, incluyendo el informe y todo lo demás en ese portal noticioso, noticiascsn.com. Además, acompáñenos 24 horas al día en nuestras redes sociales, SIN 24 horas en Instagram y la misma dirección en Twitter. 1.5 millones de seguidores en esa red, solo en esta. Y también síganos en Facebook, Noticias SIN. Más adelante, ¿qué dijo el... ... Gracias.